La Unión Mundial de Lucha publicó los nombres de los cabezas de serie de todas sus categorías para Juegos Olímpicos. En los 53 kilogramos de lucha femenina, Lucía Yepes aparece como la siembra número uno en el cuadro de eliminación. La favorita en esta división, la japonesa Akari Fujinami, es la tercera cabeza de serie, por lo que solo se enfrentaría a la ecuatoriana en una posible final. Hay que recordar que Fujinami no ha perdido ningún combate oficial y Lucía Yepes es la única que ha podido sacarle puntos en competencia.